Música No fue bastante bien en Baniaria Salimos a pelearla de abajo Y bueno, comprobando en el primer paso del prime Que el auto andaba bien En el segundo prime apuramos un poquito más Y pudimos avanzar bastante Un resultado que los tiene allá arriba En lo que refiere a las posiciones del campeonato también Sí, los primeros puntos Bueno, en el caso de Jorge Los primeros puntos en el campeonato Que lo ubican cuarto Y bueno, en mi caso Puntero en el campeonato de navegantes Así que bueno, este segundo puesto Nos sirve para, bueno Valentonar lo que se viene Que es nuestra fecha Y bueno, el resto del año, ¿no? Eh, preparándose ya para Arroyito Sí, eh, prácticamente ya está todo listo Eh, el auto también Y bueno, vamos a ver si En Arroyito podemos llegar a concretar La victoria tan ansiada que tenemos Hace dos años ya Y bueno Viendo como nos fue en Baniaria Y como anduvo el auto en Baniaria Está para pelear acá en Arroyito el auto Realmente muy contento de haber salido segundo Podríamos haber salido un poquito más adelante Pero contento, contento Muy, el auto muy bien Navegante muy bien también Así que, bueno Esperando ahora la próxima Que es en Arroyito Para disfrutar Para seguir adelante Estamos cuarto en el campeonato Y bueno, queremos ir más adelante Bueno, Arroyito siempre es una carrera especial, ¿no? ¿Cómo hablar, Julián? Sí, la verdad que sí Yo en el segundo rally que voy a correr acá Y camino muy lindo Muy lindo Esperemos que sea un poquito más largo ahora Eh, en cuanto a Baniaria Se dio más o menos como todo Como esperaban ustedes la carrera Sí, la verdad que sí Habíamos quedado con un sabor amargo Desde en Funes Que estuvimos en rotura Veniendo tercero Eh, lo pudimos quitar en el Baniaria Y esperemos que en este también se pueda Eh, Arroyito ¿Tiene algo especial? ¿También hay que manejar la ansiedad Para este tipo de carrera? Sí, 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 sí No, es una ansiedad terrible De correr en Arroyito Aparte uno conociendo los caminos como son Eh, o sea, lo disfruta Y bueno, queremos ir para adelante Igual ese fue bastante positivo Ya que le encontramos el feeling al auto Tuvimos un pequeño inconveniente Que los hizo abandonar Pero el resto ya el auto Lo tenemos bastante confiable Cosa para Para afrontar la siguiente fecha De la mejor manera Eh, van sumando experiencia en el auto Bueno, la idea imagino para Arroyito Es de terminar lo más arriba posible Sí, sí, hace un año y medio Ya que estamos Esta sería la segunda vez Que vamos a participar acá en Arroyito Y bueno, vamos a tratar de hacer Lo mejor que podamos Eh, ¿cómo te imaginás la carrera de Arroyito? ¿Cómo pensás que va a ser? Va a ser difícil Los caminos son Son bastante bravos Rápidos Y hay que Hay que salir desde el comienzo A tope A tope A hacer lo que mejor se pueda El auto está en condiciones Para largar Y hacerla Lo que sabemos hacer Que es manejar Y dar la vuelta Por lo menos Eh, bueno Eh, a pesar de los inconvenientes Que tuvimos Eh, con el auto Ya que es un motor Que estamos poniendo a punto recién Eh, tuvimos la fortuna De poder llegar Así que en una quinta posición Que para nosotros Es bastante buena Eh, imagino también Ya ahora De lleno Pensando en lo que va a ser La carrera de nuestra ciudad Sí, totalmente Ya mentalizé Preparando el auto Para que lo que va a ser La próxima carrera Acá hay más de locales Eh, ¿cómo imaginas Que se va a dar? Y para ahí Buscamos un buen resultado Buscamos llegar Principalmente Y va a estar lindo Con la gente de nuestra ciudad Que tan fierrera es Que le gusta Eh, una temporada Que bueno Ha arrancado De cierta forma De manera positiva Para ustedes Eh, sí, sí No nos podemos que dejar Eh, eh Estamos llegando Estamos acomodando el auto Como para Para hacer el campeonato Hasta la última fecha Así que Bien, bien Eh, gracias a Dios Gracias a la gente Que nos da una mano Eh, al intendente Y a toda la gente Que nos da un empujoncito Para poder Para poder hacerlo Contento porque venimos Sumando experiencias Del rally Que corrimos en Dianfune Y cada día Avanzando un poco más Con el Con el tema Del armado del auto Eh, bueno Por ahí son Los más nuevos Si quieres En esto Del rally Regional ¿Cuál es el balance Que haces De toda la gente Corrido Hasta aquí? No, bien Eh, vamos bien Eh, vamos haciendo Buen torneo Vamos mejorando Carrera a carrera Y bueno Eso es lo importante Bueno, ahora vamos a Disfrutar De nuestro rally Acá de locales Así que, bueno A disfrutarlo el domingo El rally Es rollito Eh, ¿cómo se maneja La ansiedad Del hecho De correr Acá de locales? No, la controlamos Va, yo ya lo Del año pasado Ya había participado Y bueno Lo venimos controlando Un poquito Pero La ansiedad A veces te gana Eh, me imagino Que el objetivo Es terminar Lo más rápido posible Si, más que Terminar en alguna De las primeras posiciones Dar la vuelta Porque estamos Desarrollando un auto Que lo armamos de cero Eh, eso también Tiene mucho mérito ¿No? El hecho de De arrancar de cero Imagino que Que hay que ir Contraprueba y error Si A base Pruebas Y errores Y bueno Vamos preveniendo Die a día Estarrollando un auto Ya está Y bueno Sobrebes